hola hola estamos ya listos afinando los detalles a ver chequen que suena que tal suena arreglando aquí los instrumentos tenemos uno nuevo que vamos a estrenar ahora una mini guacharasca miren que tal, vamos a ver que tal suenan juntos listos listos ya vamos a ver que tal suena con música con armónica a ver que tal que tal que tal una canción por ahí muy famosa de aniceto molina la luz roja de san marco bueno que no sé creo que la hizo famosa antes por allá por sudamérica si me voy si me voy recuerda que no volveré si me voy recuerda que no volveré por ahí va nos falta que la ensayen gracias entonces